Y esto sí es una felicitación extraordinaria para una gran atleta mexicana. La exalterista mexicana Luz Acosta recibió, seis años después, su medalla de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Los detalles con José Faculta. De mano de Olegario Vázquez Raña, miembro honorario del Comité Olímpico Internacional, la alterista Luz Acosta recibió la medalla de bronce correspondiente al tercer lugar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Se realizó una ceremonia en el Comité Olímpico Mexicano a la que asistió la gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich, en apoyo al atleta. En esta ceremonia además se develó el nombre de Luz Acosta en el Muro Olímpico, estos seis años después de que se disputara la competencia de levantamiento de pesas en la categoría de 63 kilogramos. El ver la historia desde antes y el poder escribir una historia de un antes y un después de estas medallas, creo que puede ser algo muy, muy interesante para las generaciones que vienen empujando. Por otro lado, Ana Gabriela Guevara, también sonorense y medallista olímpica, aprovechó para mencionar que como titular de la CONADE, buscará poner un alto a las federaciones que entorpecen procesos de los atletas. Es partir de los alcances de los resultados en función de los presupuestos. Yo creo que esa es la muestra clara de que las federaciones se tienen que poner a trabajar, de que la constante debe ser ver y velar siempre por el interés de los atletas. Ser nosotros facilitadores de las cosas y no entorpecedores de las cosas. Para Imagen, José Fagut. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.